Hermosa mañana, hermoso día, lindo día donde se ha dejado venir la lluvia. Y vamos aquí caminando, saliendo de Río Piegra, al desvío de la pavimentada, de la carretera real que se conduce hacia Zonaguera, Colón, Honduras. Y andamos por acá, grabando unos videos a Marito, pero Marito no se encuentra en casa. Entonces se tomó un video a Rosa María, la hermana de Marito, la que era cuñada de María. Entonces aquí vamos de camino y está cayendo lluvia, está cayendo agua, está cayendo una brisa. Ya estamos cerca de la Semana Santa, de la Semana Santa o Semana Zangana. Porque Santa no tiene nada, es una fiesta de desenfreno, de depravación. La gente la toma, la gente mundana la toma para una fiesta, ir a playar, irse a hacer cosas que no son lícitas y se van a hacer cochinadas en las playas, en los mares, en los ríos. Entonces, qué bonito es Río Piegara, ¿verdad? Río Piegara, podemos ver, es una aldea bastante bien grande, es una comunidad que del desvillo se mira que parece que estuviera largo, pero no, solo se caminan como 10 o 15 minutos hasta el desvillo, hasta donde está la primera pavimentada para poder agarrar el bus. Entonces, rumbo a Juanaguera o bien rumbo a Tocoba, pues se mira nublado el cielo. Mire cómo está para allá, mire, 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 mire. Va a caer una buena tormenta, que se diga, porque ha estado haciendo un verano terrible, un verano bien tremendo, acá en la zona de Colón, Honduras. Aquí tenemos la escuela, mire, ahí tenemos la escuela de Río Piegara. Mire, esta es la escuela donde vienen los niños a recibir clases. Pero sigamos. Entonces, por aquí hay palmas, mire, aquí hay palmas. La gente aquí se mantiene de la palma, de los naranjales, ¿verdad? Que es naranja, cultivan sus naranjales, cultivan sus milpas. Ahorita la calle se encuentra un poquito fea, como quien dice, con hoyos. Y no crea, pues, le toca, el que no tiene la moto, pues le toca caminar hasta la mera salida, donde agarrar bus para poder dirigirse a donde va, a su lugar, o bien a ese mandado. Entonces aquí vamos caminando, ¿verdad? Porque ahorita Cristian Urbina no anda moto, ¿verdad? Porque la moto que yo he comprado me salió mala, me salió dañada. Y no me duró mucho, lo me duró como un año y medio. Estamos en plan de conseguir otra, o comprar otra, pero... Todo lo que sea al tiempo de Dios, y que sea Dios quien toque corazones y abra puertas para que sea bendecido mi persona, ¿verdad? Aquí sigo adelante, a pesar que mucha gente me ha querido hacer daño, me han querido hacer cosas que no son correctas. Pero sea como sea, pues aquí está Cristian Urbina, aquí sigo yo, haciendo mis presentaciones en video, a través de mi canal de YouTube, ¿verdad? Síganos en nuestra plataforma, suscríbase, denle like a nuestros videos, y también dejen sus comentarios, si es bueno o si es malo. También le estamos diciendo que puede suscribirse al otro canal llamado Seivita HN. Ahí estamos también tirando videos en el canal Seivita HN. Ahí estamos tirando videos para que usted los pueda seguir a través de otro canal, a través de otro canal Seivita HN. También los puede también seguir, y también se puede también suscribir. Hoy veo al canal de Cristian Urbina TV, Chichihuite TV, Jervin del CIR, Tocoveño Solidario, y Cultura en mi Tierra. Y Seivita HN, ¿verdad? Donde tenemos muchos videos que publicar, y muchas historias que contarles, ¿verdad? Para poder hablarles de muchas cosas que están mirando en el palograma. Bueno, María y Marito se han dejado. Dicen que María no se sabe a dónde se encuentra, a dónde está. Y Marito, pues dicen que está en Zunaguera, en el taller de Don Santo, trabajando. Pues yo aquí voy de camino porque no hay de otra, digo yo. No ando en moto, no ando en carro, te me toca caminar, hacer ejercicio. Y es bueno hacer ejercicio para poder bajar de peso, bajar de cuerpo, para poder estar en un buen sistema del cuerpo. Pues ya vamos cerca de la pavimentada. Allá se encuentra la pavimentada, por allá se encuentra. La pavimentada por ahí se encuentra. Ya estamos cerquita, para poder salir del lugar del río de Piegra, a la pavimentada, donde encontramos bus o agarramos bus. Mira este perrito, ahí va a volar el perro. Se fue el perro, se fue el perro, ahí estamos, mira. Mira, mira los perritos. Ese perro, blanquito, que está volteando a ver, es un poco bravísimo. Un poco bravísimo. Bueno, vamos a seguir, pues, entonces. Pero acá viene otro, mira. Míralo, va. Míralo, va. Jule, jule, jule. Jule, jule, jule. Jule, jule. Bueno, vámoslo, pues. Seguimos, entonces. Vamos a seguir. París. Vamos a seguir caminando. Y siguiendo, lejando. Mira estas milpas. Esta es una milpa. Que todavía no la han tapiscado. Están para tapiscarla. Acá hay otra, mire. Acá hay otra, mire. Otra milpa. Que ya muy pronto la van a tapiscar, mire. Aquí son naranjales, mire. Naranjales, mire. Naranjales. Vamos a seguir caminando nuestro rumbo. Y contándole mucha historia de la aldea de Río de Piegra. Una comunidad de zonaguera o aldeja de zonaguera Río de Piegra. Y esta mujer quítala a la pavimentada. Adelante de esta que a bicicleta. Entonces se encuentra la pavimentada del sector de Río de Piegra. Donde uno agarra bucha para su casa. O para su mandado. O para su destino o su lugar. Bueno mi gente. Pues aquí vamos un poquito cansaditos. Pero aquí vamos haciéndole. Creo que hoy también voy a caminar de Chacalapa a Chichigüite. Se camina una hora. Y acá se camina como 10 o 15 minutos. ¿Verdad? Porque no se encuentra bien retirado Río de Piegra. Se encuentra bastante cerca. Se mira un poco oscuro el video. Por aquí es motivo de que quiere caer lluvia. Allá se mira hasta la pavimentada. Mírala. Por allá está la pavimentada. Por allá. Ponemos aquí los dos postes. Hasta la pavimentada. Ya estamos cerca. Del desvío. La pavimentada de donde se encuentra la calle que va para Tocoba. O que va para Zonaguera. ¿Verdad? Que es otra aldea que se llama Favu. ¿Verdad? Otra aldea que se llama Favu. Y pues para acá. Para acá es Río de Piegra. Estamos un poco retirados de Río de Piegra. Estamos como a 10 o 15 minutos de Río de Piegra. ¿Verdad? Bueno. Aquí estamos. Hay una parte en sola que hay que pasarla. Y. No creo que sea peligroso por aquí. Pero sí. Hay una parte en sola donde hay que pasarla. Puede pasar cualquier peligro. Bueno. Ojalá que un día pueda conseguirme a moto. Y ya pueda andar montado en a moto. Muy pronto. Hay una milpa. Mira. Lindo lugar. Río de Piegra. Bueno. Señores y señoras. Seguimos. Contándole más historias. De Río de Piegra. Con. La aldea de Fago. Antes de Fago sigue Cuyulapa. Viejo. Cuyulapa nuevo. Perdón. Después sigue Cuyulapa viejo. Y después sigue de Vío de Arena. Y después sigue. Antes. 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 ¿Verdad? Sigue. Antes de. 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 Vío de Arena. Así que. Lorelay. El Guay. De Vío Cubana. De Vío El Chorro. De Vío Chorro. Queda. De allí sigue Parma. Que sigue también lo que es Campo Nuevo. Después de Campo Nuevo sigue Parma. Después de. Parma sigue. Villa L. Número 1. Villa L. Número 2. De Vío Agua Caliente. Sinaí Nuevo. La 3 de Mayo. Y de allí sigue Chacalapa. De allí siguen las otras aldeas. Entonces. De allí siguen las otras aldeas. De allí siguen las otras comunidades. O los otros lugares. Bueno. Mire. Esta milpa. Todavía no está para Tapizca. Esta milpa todavía. No está para Tapizca. Porque todavía se mira. Maíz. Verdiomba. Como quien dice. Hasta allá cuándo va a estar para Tapizca. Para venir a Tapizcala. Pero es de otra gente. De aquí. De aquí. De Río Piera. Y. Hay mucha historia que contarle. Pues allá. Adelantito de aquel muro. Se encuentra la pavimentada. De Zonaguera. Y estamos cerca. Ya. Para poder salir. A la pavimentada. Donde ya agarramos el bus. Rumbo a Chacalapa. Para llegar a Chichihuete. Porque andamos por acá. Haciendo un trabajo manual. Para nuestro canal de YouTube. ¿Verdad? Haciendo un trabajo manual. Para. Ver que historias los tenían de Marito. Y ver que cosas los contaban de Marito. Pero al final. Pues Marito. Se encuentra. En el taller de Don Santo. En Zonaguera Colón. Honduras. Así que. Hay mucha historia que contarle. A ver cuándo. A ver cuándo. Podemos mirar a Marito. Porque. Ya Marito. Marito. Ya no se volvió a grabar. Pero. A ver cuándo se mira a Marito. Para grabarle video. ¿Verdad? Para ver que los cuenta de María. Chaciba. Y. A ver que los dice. Ahí van los rotativos. O el mototaxi. O tortugales en otro. Y acá viene una empresa de trabajo. Y aquí estamos pues. En esta hermosa mañana. En este hermoso día. Despidiéndolos de esta linda historia. Y hasta la próxima. Pues. Mucha historia que contar. Y que Dios les bendiga. Hay que buscar de Cristo. Mientras hay vida. Hay que buscar.